Estamos en la peatonal de Miramar, una de las peatonales más visitadas de Buenos Aires. Acompáñenme en este recorrido, en el que voy a mostrarles todo lo que no pueden perderse de esta increíble ciudad. Miramar es conocida como la capital nacional del suéter en los hombros. Esta simpática figura nos recuerda que siempre hay un motivo para sonreír. Y si estás buscando algo para regalar, Regalería Miramar tiene todo lo que necesitas y mucho más. Cada vez que la gente viene acá a la concha... ¡Oca la concha de tu madre! Miramar, una ciudad que combina la playa y el mar en una propuesta que combina la playa y el mar. Miramar, marrones, ajo, perejil, ganahoria, tomates, limones, lechuga.